Adiós guapos y guapas Duérmanse Mira tú, está tan mala la del Minecraft Vamos con ella, que no la hemos reedado nunca Dale, denle besos, adiós y pórtense bien, por dios Chao, chao Hey, hola, carola, carola ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Pero... Hola Sí, ¿no? Hola Hola, hola, ¿todo bien? Me cagué encima, boludo Me cagué encima Hola, carola Ay, qué hijo de puta Te juro que me cagué encima Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Dios, Dios Muchas gracias, en serio, te lo conté Y le agradezco por la raid, de corazón Muchas, muchas gracias